¡Ah...! JABA blasqueme ¡Alto! ¡Eluerdo de que no... ¡B시, Notice! ¡Ya sabes cómo! Davirti ¡Fromv!! ¡Por favor! A la próxima. ¡Emocionese! Vamos, repítelo otra vez. NPR ¡ Bereichaté! ¡¿Dáfalo? ¡Ja más atlo! no y la verdad que el gato el gato el gato el gato el gato el gato Pero nada más le explico por qué. Ahora sí. ¡Y decimos música! ¡No! 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 ¡Qué chino! ¡Mira! ¡No! ¡Gracias! ¡Me lo dije ahí tu pañazo, hombre! ¡Vení, no! ¡Vamos! ¡Cámbio del equipo de Carcajala! ¡Baquetas rotas a la boleta! ¡Baquetas nuevas a ese! ¡Ah, pues nada! ¡Vale! ¡Jajaja! ¡Con el barco así no me sale nada, eh! ¡No! ¡No! ¡En qué no puedo...? ¡¿En qué no puedo quedarnos? ¡Azá, a la le 25! ¡Y el de vos! ¡Mónica! ¡Lá, i v! 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 ... y, v! ¡Lá, i v! ¡Lá, i v! ¡Lá, i v! ¡Lá! ¡Lá, i v! y y y y y y a a a a a a a a la verdad la verdad así va a ser la verdad ahora si vamos aquí compañeros voy a presentar este nombre que sólo he presentado en el marito de espuera 3 2 4 4 5 1 2 2 1 2 3 5 lo voy a pasar para este de acá, lo voy a sacar de aquí, lo voy a dejar de aquí, antes de que le caiga la señora en la cabeza, lo voy a ganar desde aquí haciendo así, ¿eh? ¿crees que se pone? no, 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 ¿verdad? ¿qué decimos? pero para esto, quiero que nadie, nadie me vaya a interrumpir, ¿ok? y decimos, ¡música! a 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 jaja 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 yo no me lo he hecho jaja no te cuento no te cuento masoquista jaja así me gusta quemar jaja 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 jajaja 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 quieto jajaja 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 la cara el 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 el